CERCA DEL SIDO La monastella de la Montaña de Montejurra y en el Camino de Santiago destaca con su monumentalidad el monasterio de Santa María de Irache. Se inició como hospital de peregrinos según el deseo de García Sánchez II entre los años 1052 y 1054. Su esplendor llegará en el siglo XI siendo Abad San Beremundo. En el lado derecho se sitúa la torre de estilo herediano que data del siglo XVII. La portada del oeste data del siglo XIII y es románica tardía. Está enmarcada por un gran atrio y consta de cinco arquivoltas. Los capiteles sobrios muestran motivos vegetales. La iglesia es del siglo XII. Su cabecera es románica y el cuerpo gótico cicerciense. Tiene planta en cruz latina con tres naves. La iglesia es del siglo XII. Destaca un precioso sarcófago gótico bellamente decorado con escenas del entierro de la Vada Arnaldo. El ápice de central tiene bóveda de cañón. Tiene tres vanos y cinco óculos que proporcionan una buena iluminación al resto del templo. La imagen de Nuestra Señora de Irache data del siglo XII y está realizada en madera recubierta con plata, a excepción de las manos y la cara. La imagen de Nuestra Señora de Irán Gracias por ver el video. El claustro viejo es una obra plateresca del siglo XVI debida a Martín de Ollarzábal. El claustro viejo es una obra plateresca del siglo XVI. El claustro viejo es una obra plateresca del siglo XVI. El claustro viejo es una obra plateresca del siglo XVI. Por Juan de Aguirre.